El sistema de emergencias 911 ha sido el centro de atención en varias ocasiones, sobre todo porque es uno de los pilares fundamentales en cuanto a la seguridad nacional se refiere. Y mientras hay empleados que denuncian son amedrentados, hay quienes defienden que son excusas falsas. Esta situación se presentó con temor porque ellos llegaron, ellos andan buscando un trabajo, y nadie les quita que tengan su trabajo, solo que las cosas se deben de hacer correctamente. Si ellos vienen en busca de un trabajo, tienen que pasar por un proceso, capacitaciones y todo eso, que nosotros no estamos en contra de eso. El temor de nosotros es que ellos se vienen a tomar las instalaciones a la fuerza. Nosotros hemos solicitado, hemos enviado notas solicitando, tanto como la autoridad anterior, como la nueva autoridad que fue nombrada precisamente el día lunes, creo. Hemos querido hablar de llegar a un diálogo, pero la misma arrogancia, la misma prepotencia de las personas que son nombradas en estos puestos, que se rigen por un color político. Los problemas en el Sistema Nacional de Emergencias 911 no es solamente un problema que afecta a los empleados que se sienten amenazados, es un problema de seguridad nacional que necesita ser resuelto a la mayor brevedad posible. Las comisiones interventoras no solucionan nada, es al contrario, agravan la crisis. ¿Por qué? Porque van temporalmente y en ese lapso, en ese parámetro, quieren arreglarse personalmente ellos y arreglar personalmente a su núcleo familiar y a sus amigos, consiguiendo desempleo, haciendo despidos masivos. Más o menos ha sido la rúbrica que han seguido todas las interventoras desde que comenzamos en el Estado de Honduras a escuchar esa temática. Asimismo, simpatizantes del actual gobierno defienden a capa y espada las acciones tomadas por parte de los colectivos de Libertad y Refundación y de la nueva Junta Interventora. Lo convirtieron en un negocio y en un negocio sucio, muy sucio, al grado que el 9-11 estaba infiltrado o sigue infiltrado por los grupos precisamente que queremos controlar y combatir. O sea, la delincuencia manejando las cámaras del 9-11, eso es lo que hemos tenido y eso es lo que algunos quieren que sigamos teniendo. Entonces tiene que haber una intervención, tiene que haber un saneamiento. Como miembro de una organización, la más grande que hay a nivel nacional, que aglutinamos 300 colectivos como es Bases de Tentores Unidos, que nosotros nos damos cuenta cuando hay un movimiento de colectivos y pues también nos solicitan, como que deciden, vamos a hacer este movimiento, nos autorizan o cómo ven ustedes que si es procedente o no hacer este movimiento. El día de ayer yo no recibí ninguna llamada de ningún colectivo de que se haya tomado el 9-11. La comisionada presidente de la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, Miroslava Serpas, aseguró que la protesta que realizan los empleados del ENTE no tiene sentido, porque ellos ya pagaron los salarios que les corresponde. Mientras tanto, la rehabilitación completa del sistema continúa en el aire. ¿A quién beneficia esta polarización? En cámaras de Alejandro Herías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.